La razón por la que rechazo el existencialismo como otra moda francesa o curiosidad histórica es porque creo que tiene algo muy importante que ofrecernos para el nuevo siglo. Me temo que estamos perdiendo las virtudes reales de vivir la vida apasionadamente, el sentido de ser responsable por quien eres, la habilidad de hacer algo de ti y sentirte bien en la vida. Frecuentemente se discute el existencialismo como una filosofía de desesperación, pero pienso que la verdad es justo lo opuesto. En una entrevista, Sarr dijo que en su vida jamás sintió un día de desesperación. Lo que logramos al leer a estos sujetos no es un sentido de angustia de la vida, como una verdadera exuberancia de sentirte por encima de ello. Es como si tu vida fuera hecha para crear. He leído a los postmodernistas con cierto interés, incluso admiración, pero cuando los leo siempre siento que estamos dejando algo fuera absolutamente esencial. Mientras más hablas de una persona como una construcción social o como una confluencia de fuerzas o como un fragmento marginal, lo que haces es abrir un nuevo mundo de pretextos. Y cuando Sart habla de responsabilidad, no habla de algo abstracto. No habla de sí o del alma que los teólogos discutirían. Es algo muy concreto. Somos tú y yo hablando. Tomando decisiones, haciendo cosas y aceptando las consecuencias. Puede ser cierto que hay seis mil millones de personas en el mundo. Sin embargo, lo que haces, hace la diferencia. Primero, en términos materiales, hace una diferencia para terceros. Y fija un ejemplo. En resumen, creo que el mensaje es que no debemos retirarnos y vernos como la víctima de varias fuerzas. Quienes somos es siempre nuestra decisión.